Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tuve la oportunidad de ir a la tienda CVS. Tenemos muy buenas ofertas que pueden realizar, ya que son productos que necesitamos en casa y son nuestros favoritos. Las ofertas van a acabar el día 3 de noviembre, por si gustan realizar una de ellas. La primera oferta que les quiero mostrar es unos productos Johnson. La promoción ahorita que tiene CVS, cuando tú compres lo de 20, vas a recibir unas trabas de 10 dólares. Límite es uno por tarjeta. También estos en mi tienda están compra uno y el segundo le queda mitad de precio. Este de 13.6 onzas me lo cobraron a 5 dólares con 99. El segundo me lo cobraron a 2 dólares con 99. Este en mi tienda, 13.6 onzas, está por el precio de 7 dólares con 99. El segundo me lo cobraron a 3 dólares con 74. Este es de 15 onzas. Por los 4 productos me da un total de 20 dólares con 71 centavos. La aplicación de CVS me dio un cupón en la compra de 2 productos Johnson. Me van a descontar 5 dólares. Descontando esos 5 dólares me da un total de 15 dólares con 71 centavos. Para estos productos tenemos cupones disponibles en cupus.com para imprimir. En la compra de un producto le van a descontar 2 dólares. Podemos utilizar 4 de ellos. También está disponible en la aplicación de CVS que usted se pueda mandar a su cuenta de 2 dólares. Descontando esos 8 dólares en cupones me da un total de 7 dólares con 71 centavos. Al final vamos a recibir los 10 extra bucks que nos quedan completamente gratis y con una ganancia de 2 dólares y 29 centavos que está muy muy bien. Otra oferta que no pueden dejar pasar es unos productos Freebreeze de la marca P&G. Ahorita está la promoción cuando tú compras 20 vas a recibir un reservado de 10 dólares. Límite es uno por tarjeta. Los Freebreeze estos del paquetito que contiene 2 están a 2 por 6. También están calificando. Están por el precio de 3 dólares. Yo compré 4 de esos productos. Compré esos 2 productos de Freebreeze para el carro. Están a 2 por 6 también. Y para completar mi compra compré estos del Puff. Compré 2 de ellos. Está por 99 centavos. Por los 8 productos me da un total de 19 dólares con 98. Para esos productos de Freebreeze tenemos un cupón disponible. Este es cupón BOGO en la compra de uno. El segundo le va a quedar gratis. El límite de dosar es 2 veces por compra. Este está disponible en P&G el mes de noviembre. Otro cupón que utilicé fue en los productos Freebreeze. Este está disponible en la aplicación de CBS. Este se lo va a mandar a su cuenta. En la compra de dos nos descuentan 3 dólares. Para los productos Puff utilicé dos cupones. Este está disponible en P&G el mes de noviembre. Descontando esos 10 dólares en puro cupón me da un total de 9 dólares con 98. Al final recibí los 5 y si vi que me da un total de 4 dólares con 98. Si lo he debido entre los 8 productos cada uno me viene quedando a 62 centavos que está muy bien. Mucha suerte. Otra compra que quise realizar fue en las White Peas. Estos son para los niños. El paquetito amarillo y el paquetito morado es para los bebés. Este paquetito del amarillo que contiene 144 White Peas está por el precio de 3 dólares con 99. También están en BOGO. Compra uno y el segundo le queda a mitad de precio. El segundo me lo cobraron a 1 dólar con 54. Por los dos productos me da un total de 5 dólares con 53. La aplicación de CBS me dio un cupón. En la compra de 3 dólares en cualquier toallitas me descuentan 1 dólar. También me dio un cupón en la compra de productos de bebé de la marca CBS. Me descuentan 1.50 que son estos del moradito. También me dio un cupón en la compra de 144 que es esta de los Tollers. Me descuentan 1 dólar. Descontando esos 3 dólares con 50 me da un total de 2 dólares con 3. Si lo divido entre los dos cada uno me viene quedando a 1 dólar con 1 centavo que está muy bien. Otra promoción que pueden realizar es los refrescos Canada Dry. Esto de 2 litros. La promoción es cuando tú compras dos vas a recibir un extravás de 1 dólar. Límite es uno por tarjeta. Estos emitidos están por el precio de 2 refrescos por 2 dólares. Menos 1 dólar de los ECB me da un total de 1 dólar. La aplicación de Checkout Fatihuan está dando un reembolso de 50 centavos por estos productos en la compra de 2. Les contando esa reembolso me da un total de 45 centavos. Si lo divido entre los dos cada uno me viene quedando a 22 centavos que está muy muy bien el precio. Hay variedad que ustedes pueden escoger. Ahora más verifiquen que en Checkout Fatihuan tengan el reembolso disponible por estos productos. También les quiero mostrar el recibo. Todos los cupones que utilicé. Cuánto pagué 1 dólar con 22. Más taxas fueron 3 dólares con 70 y fueron 4 dólares con 92. Yo rolé de Strapbox. Rolé 25 dólares de Strapbox. Y como pueden ver ahí están todos los cupones que sí se aplicaron muy bien. Y hubieran sido menos. Hubieran sido como 22 centavos. Pero doné 1 dólar. Ya que están haciendo una donación para las personas que tienen cáncer. Entonces quise donar 1 dólar. Y les muestro los Strapbox que recibí. 1 dólar por las sodas. 5 dólares por los productos de P&G en los Free Breeze. Y los 10 dólares del Johnson. Bueno amigas y amigos. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por mirar este video. Espero y puedan realizar estas compras. Ya que nos está quedando a un buen precio. Gracias por todo el apoyo. Por sus likes, sus comentarios. Por compartir mis videos. Ustedes son el apoyo a este canal. Estoy muy agradecida. Y bueno les dejo estos especiales. Espero y puedan realizarlas. Cuídense mucho. Adiós. All I could say was that it was good exercise for my heart. Let's go. All I could say was I could say was I could say aora. Gracias por ver el video.